¿Qué implica para ustedes tocar en este marco con respecto a la música que hace Corona y Piesa? Mirá, siempre para nosotros es muy importante poder abrir nuevos lugares y nuevos caminos. De hecho, uno de los lugares que venimos abriendo es el del folclore, porque si bien la música originaria es folclore, folclore de raíz, digamos, por mucho tiempo fue considerado solamente el folclore, digamos, la música criolla como folclore argentino, en Cosquín, en diferentes lugares, y bueno, nos parece importante que se empiece a considerar la música de raíz de los pueblos originarios de la Argentina y de Latinoamérica como música de acá, como el folclore de acá, y que se empiece a conocer como el folclore de acá. Y es un sueño, pero estaría bueno que se popularice de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, que se conozca esta música tan rica a un nivel un poco más amplio. Por otro lado, nosotros como músicos, obviamente, siempre intentamos que nuestro mensaje, nuestro sonido llegue lo más lejos posible y lo más profundo posible también. No tanto, no tiene tanto que ver con la cantidad, sino por ahí más con la calidad de cómo llega. Y bueno, estar en ámbitos así como un festival de jazz es muy importante para nosotros, es muy importante, y creo que es muy importante también para el mundo del jazz, abrirse a nuevas músicas, no solamente a lo que hacemos nosotros, sino a otras cosas, porque el jazz siempre tuvo esa cualidad de poder integrarse con la música de raíz de cada lugar. Si bien el jazz es una música que viene también de su propia raíz, pero tuvo esa cualidad de integrarse en la Argentina, de adaptarse al tango, de adaptarse al candombe como lo hace Fatoruso y a muchos tipos de música. Así que primero una alegría poder estar acá abriendo esa puerta, y por otro lado, bueno, seguir este camino que como creo que te contaba ayer, nosotros la primera vez, por ejemplo, que fuimos a Italia, fuimos en el marco de un festival de tango. Ah, o sea que ya están acostumbrados a... A estar quedando afuera... ...en otros contextos que podrían ser diferentes, pero ustedes tienen esa virtud adaptadora también. Totalmente, porque creo que también cuando uno de alguna manera genera un estilo o algo que tiene que ver con lo personal, no es que uno dice, bueno, voy a generar un estilo, pero en la búsqueda personal uno incorpora diferentes elementos que lo identifican, como a nosotros, por un lado, la música originaria del lugar donde nos criamos, y por otro lado, las herramientas contemporáneas del tiempo en que vivimos, o sea, es muy consecuente con nosotros mismos nuestra búsqueda. Genera algo que por ahí no está dentro de un estilo ya determinado, donde no hay un festival que todavía englobe, digamos, por ahí nos meten dentro de lo que es nuevas tendencias de la electrónica, otras veces nuevas tendencias del folclore, y así vamos como... Pero está bueno, es muy interesante porque creo que abre, en vez de cerrar, abre. Y bueno, eso es lo que pasa un poco en estos lugares. Ayer te escuché varias veces refiriendo lo que había comentado Jacques Morel, en relación a lo que él sentía que era jazz, en su parte más simbólica, ¿no? Como hago libertad y reunión musical, ¿no? Sí, me gustó mucho y es algo que yo aprendí, tanto yo como Charo, ¿no? Nuestro primer acercamiento con las comunidades fue darnos cuenta que la música es comunión, volver a recordar eso, ¿no? Porque a veces uno se pone a estudiar y entra en esta carrera de quién toca mejor y cómo tocas y con quién tocaste, y toda una cosa que te va alejando del verdadero sentido de la música. Y para nosotros el contacto con los pueblos originarios y con su música fue darnos cuenta de lo sagrada que es la música, de lo fuerte, de lo mágica que es la música, y de cómo eso verdaderamente nos reúne a nosotros como seres humanos y nos reúne también con la naturaleza, y nos reúne con los dioses, y nos reúne con un montón de cosas. Gracias.